Salud ¿Tú creías que te dejara de querer? Dilo ¿Tú creías que te dejara de querer? ¿Tú creías que te dejara de querer? Y lo has conseguido ¿Tú creías que te dejara de querer? Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti ¡Qué grato! Después de haberte dado Probablemente Probablemente Cuenta un poco tu cariño para mí Y ahora te tienes ¿Tú creías que te dejara de querer? ¿O tu amor no buscarás? ¿Sabes que te dejara de querer? ¿No sobre a ti Ah, ah ah ¿icitas que te dejara de querer? ¿Para a ti, Steve? après Dilo Volviendo al padre ya que te vuelvo a inspirar A que te olvides A que te olvides Y yo en ese sitio olvidaste ya de mí Probablemente Cuenta un poco tu carillo para mí Que ahora el que tiene Pero no me pidas en la ciudad Es imposible Porque no me pidas en la ciudad Porque no me pidas en la ciudad Porque no me pidas en la ciudad A que te olvides Porque no me pidas en la ciudad Porque no me pidas en la ciudad Y si te marchas no me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Y muchas veces te dije que te amaba Porque tú eras mi todo Pero tú en la actividad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el que te venga a querer Más en tu caso, ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor se dispensa por lo que quieres Si antes de ti yo tenía otro querer Si digo que te amaba es porque siempre te deseé Pero quererte jamás Porque mi amor me apetece si otra voz quiere Y soy sincero en hacerte no saber Y estoy agradecido por tus noches de placer Y acuérdate chiquito Que hasta el tronco hacía mongeña Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el que te venga a querer Más en tu caso, ser la más querida Y te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor me pertenece a una mujer Y soy sincero en hacerte no saber Y estoy agradecido por tus noches de placer Y estará en la historia Y estará en la raza bonita Que bonita gente bonita Que nos está acompañando En diferentes lugares Los que vienen de San Begalean La gente bonita Que nos está acompañando Las otras pueblas Los que vienen de Huacuapa Ahora la raza bonita Rubén los recaditos Les vamos a dar Ojitos variadores para la parte Los Reyes La Paz México A esta saludo Y dice un teclamo de oro Saludos para la familia López, para mi compadre Martín, saludos para mi compadre Martín, saludos para los amigos de Comatla, Puebla, también saludos para toda la familia Ramírez de parte de Hugo, también saludos para, dice, familia Barragani y familia Ramírez, dice, Climpton, New Jersey, compadre. Saludos a la raza que ve de los nuevos horizontes, para que siempre nos acompañan los bailes, allá para Normita y para toda su familia nos piden ese tema, yo quiero ser tu amor compadre. Saludos a la familia, te soñé vencida, te hice mugre, te lo esperas, cuando te he esperado, cuando te he adorado, cuando te he soñé. Yo cumplido todos mis fracasos, con los otros brazos de mi sonreír Pero quiero entender tu amor, quiero que te vayas a vivir Por ningún motivo, no me dejes ni de amar Yo no quiero ser tu amor, quiero salvarte a mi Dios A mi compañero, no me dejes ni de amar A mi compañero, no me dejes ni de amar Yo no quiero ser tu amor, no me dejes ni de amar Cuando te esperas, cuando te ibas a amar, cuando te soñes Yo cumplido todos mis fracasos, con los otros brazos de mi sonreír Yo quiero ser tu amor, quiero salvarte a mi Dios Yo cumplido todos mis fracasos, con los otros brazos de mi sonreír Yo cumplido todos mis fracasos, con los otros brazos de mi sonreír Yo quiero ser tu amor de los temas que hemos grabado Allá para mi raza de San José Tietla Que se vengan a ellos allá y se encuentran acá presentan con la de toda mi raza de San José Tietla Vamos a ver Bueno, van a poder ¡Gracias!